Será tarde su día más deseado, una ilusión en el sueño más amado. Enseñarás una mujer en la presidia, y en este día vivirás en el rey salvo. Estrelarás tu cuento por eso, que temblarás al presentir un beso, y bailarás con ese chico que te brilla, y empezarás a descubrir la vida. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán, quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán, quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. ¡Alganza a esas palmas! Te encontrarás contigo y tu amiga, y brindarás con toda tu familia, y cuando abrores tu cabeza en tu almohada, despertarás y en su mujer en tu mañana. No entenderás los celos de tu madre, ni la razón y el llanto de tu madre, y cuando abrores quince velas encendidas, comprenderás que aunque tiene mi vida. Quince primaveras que te harán, quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince primaveras que te harán, quince primaveras, quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. ¡Alguna vez que te harán, quince primaveras, quince plaça! ¡Ciñor! ¡Muchichita maestra! ¡De a un un puente aplauso para la puñanera, que se escuche! ¡Continuamos con la fiesta! ¡Cucita maestra! A ver, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a atracar? ¿Cómo dice? Las palmas, levanta las manos. De mi vida, estás tan bonita, tan sensual. De mi vida, estás tan bonita, tan sensual. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Tengo que tenía todo y lo perdí. De mi vida, cuando me dejaste en tu boca. Y tú miras al base de tu hueso de tu luna. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡A ver dónde están las mujeres! ¡Las solteras! Te miré, me confundió el llanto. Que rojo, que rojo, que una esperanza. Pero no, no, yo no hay amor. No, aquí fue mi error. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a matar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Muchas felicidades, eres la bendiga! Y seguimos con la fiesta. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la cumpleañera que se escuche. ¡Besco! ¡Besco!